¿Cómo arranca este año, esta temporada, con las ganas renovadas? ¿Cómo estás personalmente para enfrentar este año que tienes? Bien, con las mismas ganas, la ilusión de empezar un nuevo turnero, una nueva pretemporada, así que de ese lado creo que recién estamos, son los primeros entrenamientos, pero lo anímico es entrar con todas las caras motivadas, con muchas ganas, eso es lo importante. Ya se conoció el fituré, bueno, tiene un arranque complicado, a la segunda fecha es el clásico de visitante, ¿cómo lo analizan? Y bueno, si eso es una motivación para llegar bien atentados a la primera fecha. Sí, siempre hay que prepararse, porque te puede tocar al principio, en el medio, o al final, creo que son, como ya sabemos, son partidos especiales, son partidos de afuerte, pero recién llevamos tres días, ya sabemos el fituré, lo conocemos bien, pero hay que prepararse todo este mes, de la mejor manera, para, bueno, sobre todo llegar a la primera fecha bien, y bueno, después de afrontar lo que es el clásico. En cada receso, siempre contás que recibís ofertas, y en clubes que te vienen a buscar, y que eso te pone contento también. Contarte si en este receso hubo algún llamado especial que tuviste que analizar, y que, digamos, y que éxito tomaste, si es la de seguir en Ñuble, obviamente, como todos creemos. Sí, por ahí algunas cosas se centraron en ustedes, yo me junté con algunos clubes, pero más que nada por respeto. Yo, como lo dije, iba a continuar acá, pero, bueno, es fácil. No es que es fácil, pero tengo la cabeza puesta acá, en Ñuble, así que creo que lo escuché por respeto, y estoy con las mismas ganas de cuando volví. Entonces creo que eso es lo importante, siempre me motiva venir acá al club, ver a mi compañero, ponerme esta camiseta, salir a la cancha, entonces creo que eso es lo más lindo que sí, que por lo menos lo personal no puede pasar. Así que disfruto el día a día, disfruto mucho todo esto, y vamos con las mismas ganas de la evolución de ciencias. Más allá de la situación, de la realidad que vive Ñuble en cualquier tiempo, siempre doy la impresión, desde que regresaste a Europa, que le diría siempre el ordinante con la visita a la pinera. Sí, como lo dije siempre, tiene que haber por ahí un contratiempo, o que algún entrenador lo diría, no, no, con tomar con Marcelo Díguez o los dirigentes, pero de mi parte siempre va a estar la voluntad de estar acá. Creo que siempre uno va a tratar de hacer lo mejor posible, uno puede jugar bien, por jugar mal, pero siempre con buena fe, con buena leche, de tratar de hacer lo mejor para mis compañeros y para la institución. Entonces de mi parte siempre, como lo dije, volví para retirarme con esta camiseta, y si no hay algún contratiempo de otra parte, voy a seguir acá. Recién te preguntaban por la pretemporada, yo te consulto cómo estás vos, cómo te sentís, y cómo ves también el entorno, al new, el sencillo, un new. No, lo profesionó muy bien. Igual llevábamos pocos días entrenando, uno igual, todo este receso que tuvo, siempre fue entrenando un poquito, para no llegar sin hacer nada, pero bueno, esta semana un poquito de adaptación, ahora estamos entrenando muy bien. Como te dije antes, el club tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, las contrataciones, la venda, pero nosotros estamos armados, nosotros tenemos que entrenar y dedicarnos a jugar. Maxi, siempre cuando hacés esos análisis, sos muy crítico y muy analista de cómo está el equipo, de cómo está la preparación del plantel. ¿Crees que le faltan al equipo esos refuerzos? Que por ahí hoy llegó el nuevo domingo, pero le están faltando esos refuerzos al equipo para apuntarlo un poco a los chicos. Y también te pregunto si esta situación de Nacho, que alguien con el que también tiene buena reacción, que se esté hablando tanto de si se quiere ir o no se quiere ir, ¿esto ayuda o no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes internamente? Sí, con el tema de los refuerzos, sobre todo se necesitan refuerzos, creo que siempre a todos los planteles le viene bien traerle algunos refuerzos para que levanten el nivel del equipo, que vengan y hayan decidido a jugar, que a lo mejor no nos hagan promesas, entonces eso lo que necesitamos son los jugadores que vengan, se pongan una camiseta y den su rendimiento. Bueno, después sabemos que el rendimiento colectivo del equipo no fue lo que nosotros queríamos, tenemos que corregir muchas cosas, tenemos tiempo, pero bueno, hay que trabajar para todo eso, entonces bueno, creo que con una base que el entrenador va a apuntar a los refuerzos que tienen que llegar, porque ya llegó uno, esperemos que ya en la semana que estemos en Mar del Plata sigan llegando, creo que es lo que ha pedido el entrenador, así que bueno, que se vayan sumando y seguir una línea de trabajo para lo mejor del equipo y del club. Y con respecto a lo de Nacho, son decisiones que tienen que tomar tanto Nacho, el entrenador y el club, creo que entre ellos tres saben lo que quieren, tanto el jugador como el club, entonces no hay nadie mejor para que cuando tengan calor lo agarra a Nacho o el técnico o el dirigente. Por ahí fue un año malo, digo, regular o no esperado, digo, no se cumplieron los objetivos y sos un tipo que le gusta estar peleando arriba siempre, y me imagino que no te hubiera gustado, más allá de lo personal, pudiste convertir una buena cantidad de goles y tuviste buenas actuaciones. ¿Cómo lo analizaste vos? O sea, me imagino que en los recesos uno se pone a repasar atrás y en lo personal, ¿qué análisis hiciste de lo tuyo? Lo que pasa es que es difícil a veces hacer un análisis en lo personal, sobre todo cuando vos no tenés los resultados colectivos. A mí me gusta, como lo dije siempre, jugar domingo y miércoles. Eso es lo mejor que le puede pasar al jugador, porque la motivación es salir a la cancha a jugar, a nadie le gusta jugar domingo a domingo, entrenar toda la semana, correr, entonces creo que eso son lo que nos tenemos que mentalizar. Para eso hay que entrenar, hay que entrenarse a ganar, no hay que jugar por jugar. Eso es lo que hay que meter en la cabeza a los chicos, a los grandes, a todos. Creo que eso es un conjunto. Y después, bueno, creo que en lo personal, sí, no me acuerdo cuánto vos le dices, si fueron 9 veces, si vamos a tratar, no me acuerdo, pero si vos después al final te vas a tu casa y sabés que no conseguiste nada, no, no, no le doy valor la verdad en eso. Porque vos decís, si el dejo, le doy siempre un fijo malo a lo colectivo, que todos estemos contentos y no uno. Maxi, en el día a día, más allá de que recién han arrancado la temporada y demás, ¿qué hay que se respira con esta situación de que algunos jugadores de aquel partido campeón, ya hablamos del entrenador, saben que no van a tener el futuro en el equipo y que hoy tampoco han conseguido otro equipo para cambiar de aire y tienen contrato con el club? Es una situación incómoda para ustedes, los compañeros, que les toca quedarse por ser tenidos en cuenta. Sí, creo que sobre todo por el compañerismo que hay acá adentro. Entonces, creo que a nadie le gusta quedar afuera del platero, no ser tenido en cuenta. Creo que lo mejor que le puede pasar si el entrenador habló con los pueblos que no va a tener en cuenta y que puedan encontrar otro club, otro camino para seguir jugando el fútbol. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar. Creo que después de lo que el entrenador decida para viajar a Madreta, para empezar la pretemporada, va a marcar un camino. Lo que estamos ahí o lo que estemos ahí vamos a tener que tirar para adelante como lo hicimos siempre y no mirar para el costal ni mirar para atrás. Creo que hay que tener el objetivo claro y bueno, que después la posibilidad de ir a Cano a Madreta, el entrenador no va a tener en cuenta para buscarle la mejor salida por el medio de ellos y el fruto también. En algunos momentos de crisis futbolística del equipo o de resultados esquivos fue un poco el forro. Necesitaba quizás un compañero como el negro Domínguez para descansar un poco en el liderazgo. La verdad que en lo personal pasé un momento muy feo. Creo que si hubiese sido estuve muchos que me decían que me vaya o lo que sea. Creo que familiarmente por ahí no la pasé bien. Con lo que pasó sobre todo también con lo de la casa de mi abuela. Después se dijeron muchas cosas que sí, pero también del talentado. Muchas cosas que me podría haber ido tranquilamente pero la verdad que siempre pongo la cara o el frente. Nunca me escondí, nunca lo voy a hacer. Entonces eso también trato de discutirlo a los chicos, a los que lo hagan, a los que lo tienen que hacer que seguir marcando el camino cuando no estemos también a lo mejor nosotros. Y hoy viene un referente también, una persona que es un poquito o parte de esta institución y bueno, se va a sumar y me va a acompañar también en lo que es este proyecto. Bueno, el filtro es complicado la granja, hasta la fecha 4, clásico en la segunda, muchos partidos de visitantes. Sí, nosotros tenemos 4 partidos con 3 de visitantes pero bueno, nos tenemos que preparar. Hay que prepararse, sabemos que en la segunda fecha ya está el clásico, lo que significa y nos tenemos que preparar para eso. Creo que va a ser un torneo muy intenso, corto y saber que ya siempre en estos torneos siempre cuando pasan la tercera fecha te vas soltando. Lo que pasa es que en la segunda tenés uno de esos partidos que acá significan mucho. Así que bueno, hay que prepararse que puede ser algo bonito que nos puede venir. En relación, todavía no está la lista de los que viajan a Mar del Plata, en el último semestre por ahí nos sorprendieron el arquero como Zahín, la aparición de Derry, Mancini. ¿Puede aparecer alguien de abajo también que por ahí pueda resolver algún problema que no resuelva otro esfuerzo que pueda venir de afuera? Sí, primero el esfuerzo que haya pedido el UCA que venga a lo mejor ya tiene experiencia entonces se pone la camiseta y puede jugar tranquilamente. Después también subieron muchos chicos, fue difícil pedir el rendimiento a un chico que juega que a lo mejor todavía no debutó, pedirle la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Los otros chicos los que nombraste antes tanto Denny como Zahín Mancini los nombres que sean se van ganando un lugar ya tienen algunos partidos en primera entonces para ellos fue un poquito más fácil pero como digo siempre tenés que marcar un pilar dentro de la cancha que 4 o 5 jugadores fundamentales y ellos vayan acompañando pero creo que a la hora de jugar todos somos importantes y así tiene que ser. Recién hablabas de lo que se viene en el torneo bueno un torneo quizás raro un nuevo torneo de transición con dos clásicos de por medio pero con la ventaja también de que Rasi San Lorenzo Boca River están jugando la Copa Libertadores y eso también te da un margen como para poder ser protagonista imagínate que es la idea. Sí todavía la verdad no se habló de nada en lo futbolístico creo que se empezó a entrenar estamos en la parte física pero sabemos que hay muchos equipos que van a jugar la Copa Libertadores y nosotros tenemos que impartir el partido sabemos lo que es importancia para el club lo que es jugar Copas Internacionales pero bueno hay que estar tranquilo hay que ver cómo nos vamos reforzando porque si uno se sigue sosteniendo los jugadores en dos o tres jugadores es complicado entonces si vos querés a veces pelear algo tenés que reforzar el equipo entonces creo que hay que esperar si siguen llegando los refuerzos y que los que están acá mantenan el nivel o los vayan levantando pero para eso hay tiempo pero bueno sabemos que lo que digo siempre en lo personal como que está jugando el mismo el miércoles creo que a todos los goles están jugando sobre todo a los que me han hecho con el Copa Internacionales más allá de lo personal las críticas que han recibido en el último año obviamente no fue bueno pero también que reciben hasta ahora molesta el entorno imagino también como referente tratando de bajar un poco el cambio dentro del martel si como dije antes lo que pasa es que a veces de boca en boca llega le llega a uno de cualquier manera hay que ver lo que pasa es que estos últimos seis meses o este último año se habló mucho se habló mucho yo creo que demasiado y creo que a veces hay que bajar un cambio a veces salían cosas del club que no puede pasar eso pero que porque no la hace bien al grupo se dicen muchas cosas a veces que no no son no son verdades entonces esas cosas molestan sabemos que hay veces que pueden no pueden nombrar a mí o pueden nombrar a otro referente que diciendo Rodrígue o Escojo o Mateo tienen muchas malas percusiones las tomo de ese lado pero bueno yo estoy tranquilo estoy tranquilo con lo que hago porque todo lo que hago lo hago de buena leche entonces creo que mejor que mis compañeros que me conocen o los que están acá dentro del vestuario eso es lo que me queda tranquilo y por eso que decís por todo eso que se habló y lo que nombraste antes del clásico que generó en tu familia una angustia grande especialmente antes del segundo clásico analizaste más que otras veces la posibilidad de ir de Newell digo más allá de lo que recién dijiste que te sentaste por respeto pero sabías que ibas a seguir acá porque al final creo que termina pesando tus sentimientos pero esta vez lo analizaste por lo que decís porque también te involucraron a vos muchas versiones muchas cosas que salieron del club más de lo que te pasó con tu familia si una vez que lo pienso digo tengo ganas de vivirme no, al contrario es porque quiero seguir acá como lo dije siempre para mí me ha quedado más lindo el vestuario la vez que jugué tuve la posibilidad de jugar cosas importantes pero la verdad que cada vez que me pongo la camiseta siento orgullo me gusta salir de la cancha entonces de ese lado no es que me lo plante lo que pasa es cuando ya se meten una familia vea que han inventado cosas grosas por decirlo de alguna manera importantes pero bueno yo dije tengo una familia que me banca siempre me respaldan entonces por ese lado estoy tranquilo pero lo que más me molesta a veces cuando se inventan cosas de este lado de lado adentro de la institución entonces a veces pueden ser celos envidia pero cuando uno quiere lo mejor para el club y busca los bienes personales eso es molesto entonces bueno como te dije antes yo estoy tranquilo sé lo que soy sé lo que involucro a mis compañeros a la gente que trabaja acá adentro en ese sentido nunca dudé y bueno por eso sigo sigo acá y mirando hacia adelante Maxi desde afuera desde el análisis por ahí en la prensa se entiende que el detrador está cuestionado por los hinchas que terminó cuestionado en torno al pasado y que bueno no va a cambiar en el arranque del próximo año si eso a ustedes les pesa si eso influye negativamente y se genera una situación por ahí de perjuicio para con ustedes por esta quizás energía para con el conductor no es lindo cuando el ambiente no es bueno sobre todo acá lo que marca mucho son los resultados el tema del clásico lo que pasa es que hay que afrontar las cosas hay que decirse las cosas cara a cara y afrontarlas entonces bueno creo que si todos hacemos eso todo va a ser mucho más fácil creo que no hay que darle vuelta no hay que darle la espalda a nadie hay que ver los errores que comete uno los errores que comete otro creo que hablando se solucionan las cosas no hablando a la espalda con un espacillo del estado creo que cuando ya somos todos gente grande entonces creo que a veces murmullo las cosas que se dicen porque no no se aclaran las cosas entonces cuando sale algún rumor lo mejor a veces aclararlo y que se corte salió en un teatro de una persona si si se queda acá y acá no se va a mover pero lo digo y se corta ahí para que no siga el rumor después en otro rumore por ahí son lo que fueron cosas personales las más dedicadas entonces bueno ya es difícil se van a tener todas las semanas aclarando las cosas pero creo que son las cosas futbolísticas lo mejor ir de frente y aclarar las cosas coincidir con Bernal y que hoy es difícil poner un objetivo deportivo concreto más allá de obviamente ganar los clásicos eso ya está de más decirlo pero hoy no se sabe con qué plantel o con qué equipo contará y que recién después de los amistosos y en la última semana de febrero le vamos a poder preguntar nos van a poder responder para qué va a estar Nivers el próximo torneo si lo que pasa es que vos vas armando el plantel depende de las esperaciones que tenés después bueno ahí viene ya el económico del club o cómo está el club si puede hacer el esfuerzo por dar los refuerzos porque hasta creo que hasta hoy en el mercado de base los que vinimos vinimos costo cero entonces bueno la cruz se la hacía fácil y bueno ahora va a tener que salir a buscar va a tener que hacer el esfuerzo lo que le pide el entrenador o lo que necesite el equipo y bueno y de ahí se verá para lo que está el equipo y después como te dije después de adentro somos once y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible Max hablaste un par de veces de cosas que salen de adentro del club te referís a digamos a algún grupo de hinchas a algún grupo opositor a los agentes que están en el propósito no, no, que sirve el grupo o algo no sirve de nada acá si ninguno quiere al club tiene que hacer las cosas bien para el club y no mirar en uno mismo creo que eso es lo principal entonces si vos querés que pierda el equipo querés que le vaya mal a uno para meterse el otro entonces no sos hinchas entonces querés el bien tuyo entonces acá lo que se necesita nosotros nos tenemos que preocupar de jugar al fútbol el técnico se tiene que preocupar de que al equipo le vaya lo mejor posible el dirigente tiene que hacer las cosas dirigentes cuando uno quiere hacer todo ahí estamos equivocados entonces creo que cada uno tiene que saber el rol que cumple dentro de la institución Maxi hay un año bueno, político que se va a vivir en este 2016 ¿pensás que va a repercutir en los futbolísticos o tratan de mantenerse también al margen? estamos hablando recién por el mes de diciembre no, a nosotros no nos tiene que que influir en nada eso ¿verdad que? también fue uno de los temas que creo que por el problema de mi mamá no sé con qué dita yo cuando deje de poner el fútbol no voy a ser dirigente no tengo pensado ser entrenador me gustaría estar tirado al club pero la verdad con los chicos en Malvinas en señales de buscarlo pero la verdad que Maxi Rodríguez no necesita de Newell entonces fue a lo ver Newell me fue a buscar me necesitó yo vine entonces creo que esté esta esta comisión Maxi Rodríguez va a estar si va a esta comisión vengo a otra la idea mía es seguir y seguir dándole los servicios al club así que creo que a nosotros acá dentro no nos tiene que molestar en nada lo que sea un año político nosotros tenemos que salir el domingo ganar domingo es la domingo así que eso no nos tiene que perjudicarlo a nosotros bueno en relación a lo de tu mamá Maxi nosotros si no hicimos eco de la relación de la agrupación Adel Leproso que nos dijeron que habían estado reunidos con tu madre que habían salado que lo pasaron a la madre de Rodríguez a lo mejor es fuerte acá a mi me llamaron a mi no me interesa a mi vieja tampoco si la quieren llamar a la abuela tampoco le va a importar pero bueno dije normal lo quieren llamar quieren hacer ligo buscar es lo que digo si uno se quiere meter se va a meter porque hace bien las cosas no porque querer que a este equipo le vaya a llamar o a ciertos pobres le vaya a llamar así que pero bueno no les interesa a ustedes trabajar en la política de Newell ni a vos ni a nadie de tu familia a menos por ahora a nadie ni ahora ni dentro de dos días ni dentro de dos años a nadie ¿no te gustaría en un futuro tener un cargo que no sea con la pelota? no me gustaría te digo la verdad no me veo y no siento el rol de ser dirigente presidente cliente técnico no es algo que no es que el fútbol me apasiona pero no es algo que me guste ser técnico o ser dirigente no puedo estar ahí con los más chicos enseñarle a ellos pero más de eso no no creo que pase gracias Más bueno nos vemos muchas gracias 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 chau chau